Música 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 Que paso Eberito? Que paso con el muchacho? Vino o no vino? Quiero llamarme patrón Solo estoy esperando que me haga una llamada Y lo contato verdad? Porque lo necesitamos Ah, esta bueno Hay que contratarlo Entonces Ahorita me esta llamando el muchacho patrón Ahorita esta bueno Mirele a ver si ya viene o estará afuera O no? Aló? Aquí te trajo Chilo Malarrión Ah que bueno Chilo Malarrión Deseando que me llamaras Estaba porque el patrón me dijo que te contratara No se si estas dispuesto al trabajo Un minuto estoy cerca de la casa Ah muy bien, aquí te espero Ok Patrón ya viene el muchacho Ah esta bien, patrón así que A donde dijeron que querían ir? A las piscinas Las piscinas Ah bueno Pero por que no me dijeron ya hace rato Se han ido con los demás muchachos? Con las sobrinas que vinieron de la capital No Usted quería ir también a las piscinas? No Por que no me dijeron? Es que No Estamos despiertas Despiertos Por que? No hay mucha seguridad Aquí para que se sienten Desprotegidas Si 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 Ahorita vamos a contratar a Chilo Malarrión Para que las cuide a ustedes Por que a veces yo salgo y No tenemos De lado que aquí los dos muchachos Son en mi mano derecha Y Tiene que estar uno aquí conmigo Va Hernández Así es patrón Ya no viene este muchacho usted? Si ya Ya no tardaran venir Ah ya viene amigo Ya viene ya Bueno Que tal? Que tal Chilo Malarrión? Mucho gusto saludarte El patrón Me presento a Chilo Malarrión Mucho gusto Mucho gusto Que tal? Mucho gusto Aquí son mis hijas Las que tiene que cuidarme usted Ya le habían contado Si ya me había dicho aquel Que es su tesoro más querido Que se tiene Ah muy bien Entonces No se si quiere tomar algo Querido Ojalá si un par de vasos Usted Dice que Yo si le agradecería mucho patrón Yo lo tomo cuando estoy en servicio Ah muy bien Perfecto Muchas gracias ahí Bueno No se si ustedes quieren tomar algo Gracias patrón A ver Los niños Deshidratados ahí Miren Disculpe usted Viera que No tenemos servidumbre Viera que se fueron Entonces Aquí estamos nosotros Nada más Ahorita estamos Que tengo un compromiso Hoy en la tarde Y quiero que me cuiden Que me cuiden A las niñas aquí No se si usted también tiene Más elementos verdad? Porque Si No se que tipo de arma Ha manejado usted Pues yo he manejado cualquier tipo de arma Cualquier tipo de arma Cualquier tipo de arma No Con ver esta arma Que cargo aquí Que clase cree usted Que es? Una de milímetros Marca? Berijón Ah muy bien Miren pues Todo está bien Lo vamos a contratar entonces Pero Tómese algo aquí Miren Vamos a Que hay mucho calor Mira que aquí Lo había preparado Para que si venía Usted vamos a Echarle un poquito De De whisky Miren para que Sienta mejor Bueno Pues no desahirarlo Le voy a tomar un trago Para que mire Que no le voy a dar veneno Verdad? Vamos a Echarle uno también No se si quieren ustedes Que el de suelo No? No Vamos bien Miren que Si sale como Que fuera vinito No joder Dele Ahí pues Saludos patrón Por los próximos negocios Que vienen Y Vamos a Tratar de que Todo esto salga bien Saludos Bueno Dios patrón Va a salir bien Todo Es nuestro propósito Que todo salga bien Bueno Ahí estamos Todos de nuevo Queda contratado entonces Entonces me dicen Que es lo que tengo que hacer Y yo Dice el aire Ahí estamos Llevarlo a la bodega Y Debe su arma Aspectiva Muchas gracias patrón Pues si Y usted que piensa De De ese joven De Chilo Malajero El que vino ahorita Pues si de patrón Que aquí Vamos a probarlo Y si el no funciona Pues aquí lo colgamos De los huevos Para ver que Que actúe bien O O actúe mal Así tiene que ser Hernández Porque El que falla Ya sabe usted Lo que se le hace ¿Verdad? Hay que torturarlo Y enseñarlo Que no somos Cualquier basura Y que sepa Servetarlo A uno Así es patrón Allí nos encargamos Nosotros De hacer Los hombres Vaya a ver Que esta pasando Allá Que No voy a ser De esos cabrones Que solo gobiernan Las armas Viene a uno Que no La traer Bueno, a ver Que conste Está bien Ahí en la casa Ya no Allí todo está bien Miren este bruto Mucha Durmiendo se queda Mira por ver las patojas Mira voy a ponerlo en práctica Mira todavía el arma Esa es la prueba Para que se quede Mira ni cuenta Se dio el pobre Que descharro Que desgracia Pasmado se quedo Mira Y la pistola Hasta se la volaron Que pasó Le golpearon el arma Que desgracia Por estar viendo las mujeres No no estaba viendo las mujeres Estaba listo aquí Pero no sé que me pasó ¿Quién le golpeó el arma? No sé Mira aquí está Mira la patoja otra vez La puedo hacer Mejor que no vuelvo a hacer No se puede trabajar Con esta gente Mejor matenlo Lo siento por vos Chido malación Pero Disculpame vos Sí hombre Pero La verdad es que Una oportunidad Se le da a la persona Nada más Y ya Ya no se puede más Ya Es que nunca me había pasado eso Sí Te dijimos que todos Que cometí el error Que iban a colgar de los dos Que te vayan a perdonar No te olvides 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 Por estar no viendo el café Ay Qué burro Lo mataron Vámonos Esta fue Una idea original De Chilo Malarion Con la participación especial De Milton Valenzuela Y las niñas Emelyn y Allison Valenzuela Diana García Angélica García Agradecimientos especiales A Milton Valenzuela Y su gran participación En esta coproducción Asimismo a Everildo Aguilar Muchas gracias ¿Qué es? A veces No te olvides No te olvides